...de esta manera con la lucha contra el ELA, la enfermedad que está padeciendo Esteban Bullrich, por la cual participó en esta media maratón para recaudar fondos para investigación, para encontrar la cura. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Jorge, perdón, perdón, Jorge Albertal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me imagino que emocionado. Sí, 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 yo en realidad estoy hablando, pero en representación de un grupo enorme de amigos, estaban atrás acompañando este mensaje fuerte de Esteban, una vez más. Contame, ¿a quién se le ocurrió y cómo se organizaron para hacer esta...? La verdad que fue muy emocionante verlo. Bueno, ¿a quién se le va a ocurrir si no a Esteban? Nosotros, con todo lo que está viviendo, que nos ha dado una especie de lección de vida a nosotros y a la Argentina constantemente, este reinventarse desde este lugar tan complejo que está teniendo. De golpe dice, muchachos, vamos a correr una maratón distinta, lo voy a correr con todos ustedes. Algo que nunca hice antes. Es verdad, nunca habíamos corrido todos juntos. Entonces, organizamos, organizó él en realidad, un grupo de amigos, una lista, éramos como 30, poniéndose uno en cada kilómetro, que recibía uno o día dos, y lo íbamos pasando y él iba saludando a cada uno de los amigos que lo ayudaban en este camino. ¡Qué bárbaro! Una emoción. Una emoción increíble. Un kilómetro corriste. ¿Nunca habías corrido nada, una maratón? No, no había corrido nada. No había corrido nada. Ahí están, no sé si ven, se ven algunas imágenes. Estábamos nerviosos, porque era participar de esto, del burro que venía con tanta fuerza. Claro. Y en el fondo, empujar de la nada a él, que es pesadísimo, fue gigante. Claro, mide más de un metro noventa, ¿no? Era muy pesado, pues fue muy... Parece un poca cosa, un kilómetro, pero era desafiante. Y además había que mantener el equilibrio, que la cabeza no se mueva mucho, con el enfermero, con el médico, era todo un movimiento estratégico, un capo. Un capo. La verdad que genera cada vez más admiración. La verdad que sí, estamos todos conmovidos. Aparte, los que lo conocemos también, ¿no? Nos impacta doblemente. Me imagino a ustedes con una amistad de 30 años. ¿Cómo está él? ¿Cómo quedó después? ¿Está contento? ¿Qué opinó? No, quedó como siempre es el burro, ¿no? Nos sorprende, nos ha sorprendido toda la vida. Ahora más desde este lugar, que es inclusive para todos nosotros, estamos como acompañándolo desde lo más cerca que podemos, de una manera extraordinaria, ¿no? Reinventando, con lemas como prepárense que se viene lo mejor, en esta etapa que él está viviendo. ¡Qué bárbaro! Quiere una Argentina a todos unidos, quiere una Argentina sin grie... Es como que es un tipo realmente, inclusive en este lugar, más fuera de serie todavía. La verdad es que sí, está dando unos mensajes muy importantes y mostrando una entereza frente a la enfermedad, la verdad, muy admirable, con el apoyo también de una familia increíble que tiene, ¿no? La mujer y los hijos también son un pilar súper importante, ¿no? En su vida. Sí, sí, sí. No se hubiese podido llegar a donde están si no fuese por esta familia extraordinaria que tiene, sin duda. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿De dónde lo conoces? De chicos, nosotros todos teníamos la oportunidad de ir a un club en la zona de Pilar, GoFlu Argentino, y de chiquitos, conocimos todos juntos allá, o sea, conocimos toda la vida. ¿Qué es lo que más admirás de él, más allá de este contexto particular, digo, a lo largo de estos 30 años? Bueno, voy a tratar de ser conciso y no quiero de ninguna manera hablar en representación de todos los amigos, pero lo que por lo menos a nosotros, a la gran mayoría nos genera es, siempre fue un tipo con una inteligencia superior y con una determinación así admirable, pero yo creo que esta capacidad de lucha y reconversión a cosas nuevas, a nuevos desafíos, inclusive ahora, donde uno diría, bueno, no tiene ninguna razón para qué estar contento, digamos, y sigue generando proyectos, ideas y sueñas con Argentina todos juntos, una cosa de locos. La verdad que sí, pero también, me imagino, se conocen de chicos en el club, contanos alguna travesura que hayan hecho juntos, porque deben tener un montón de anécdotas. Sí, es difícil. ¿Se portaba bien? ¿Siempre se portó bien? No, 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 era, no te diría travieso, pero era, siempre era original. ¿Original? Pará, me tenés que desarrollar el concepto, ¿a qué te referís con que siempre era original? Siempre tenía cosas como ligeramente alternativas, siempre fue un tipo que hacíamos proyectos desde chicos de, no sé, juegos, me acuerdo que una vez quisimos organizar una búsqueda del tesoro, pero no eran ahí, tenía que ser en toda la capital federal, y siempre le daba todo un vuelo más extraordinario de que los mortales se nos había ocurrido. Qué bárbaro. Un tipo bárbaro, tipo bárbaro. Y, bueno, ¿cómo lo sentiste cuando él se metió en política? Porque a mucha gente no le gusta que un amigo empiece a militar y después, bueno, terminar como ministro, con todas las responsabilidades y con todas las críticas que eso puede conllevar. Sí, fue todo un proceso. Era un tipo muy exitoso en el mundo privado, donde tenía un futuro enorme. Y yo siempre lo comparo con un llamado a sacerdocio, ¿no? Él tuvo esta vocación, dijo, me enamora el tema de la educación y la Argentina, hay mucho por hacer, me voy a dedicar a esto. Y largó todo y se dedicó con el máximo amor posible a la educación, a la Argentina, a estar mejor, con una generosidad a veces que a nosotros casi nos costaba entender, ¿no? Claro, me imagino que le decían, ¿estás loco? Sí. ¿Y lo votaste siempre, Jorge? Ay, claro. Sí, nos votamos, ayudábamos, no sé, en las fiscalizaciones, ayudábamos en las ideas, pimponeábamos las ideas. Y ayudábamos con las campañas. Cada vez que tenía una presentación, sobre todo al principio, que era relativamente más novato, digamos, se presentaba y nosotros todos con el celular, parate derecho, bajá el pie, hablá bien, escuchá, no sé qué, era re divertido, éramos un equipo bárbaro con un gran líder. Y él ahora está con un discurso muy fuerte, anti-Griet, así está teniendo bastantes mensajes así, bastante ecuménicos, podríamos decir, ¿cómo cae eso? ¿Cómo lo percibís después de tantos años de haber sido uno de los referentes, si querés, de uno de los lados de la grieta? Sí, yo creo que él específicamente nunca creyó en la grieta, es más, le pareció como una cosa extremadamente negativa, que hay que invertir muchísima energía para dar la vuelta. Pero no, nunca fue partidario de la grieta, nunca en su vida fue partidario de la grieta de ningún tipo. Sí, siempre fue muy conciliador, ¿no? Y obviamente ahora eso se potencia. Sí, con mucho respeto, siempre es interesante lo que el otro opina, si operamos diferente, charlémoslo un poco más, algún punto de encuentro vamos a tener. Esto de malos y buenos es muy, muy perjudicial para la Argentina. Dicho por él, ¿no? Yo concuerdo, pero digamos, estoy hablando por él. Jorge, tengo amigos que hicieron ayer la media maratón, se impactaron mucho por lo que se generaba alrededor. ¿Cómo viste vos las reacciones de la gente? Porque lo que me dicen es que era impresionante, gente que iba a hacer tiempo y que se paraba para sacarse una foto con Esteban. Sí, era emocionante. Digamos, en el fondo nosotros sentíamos que éramos absolutamente secundarios, estábamos acompañando a esta figura que en realidad era una... Nosotros veíamos como un símbolo de se puede. Todo aquel que tiene un problema, mirá lo que está haciendo, se puede. Y yo creo que eso es un gran mensaje para los argentinos ahora. Bueno, la verdad es que, bueno, un ejemplo. Esteban Bullrich y los amigos, ¿no? La verdad es que muy lindo grupo humano, ¿no? Tantos años de amistad en donde lo han estado siempre apoyando incondicionalmente también es un gran mensaje. Así que los felicito a todos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer. Gracias, Jorge. Qué lindo, qué lindo, qué lindo.